Vale, vamos a hacer el tier list, ahora sí chicos, de la plantilla del Real Madrid de la temporada 2021 Vamos a coger a los 29 jugadores del Real Madrid y bueno, pues hoy estamos Manu y yo, así que Manu y yo Vamos a hacer nuestro tier list y cada uno va a decidir por su cuenta que jugadores vende, que jugadores se queda y todo eso, ¿vale chicos? Bueno, pues así finaliza el tier list del Real Madrid 2020-2021 de Manu Fuera del equipo quedarían Sergio Ornamos, Marcelo, Vinicius, Isco, Mariano, Bale y Jesús Vallejo Pedidos, saldrían Lunin, Antonio Blanco, Sergio Rivas, Víctor Chust y Luka Jovic Como posibles ventas estarían Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola Como jugadores de equipo quedarían Carabajal, Kroos, Rodrigo, Miguel Gutiérrez, Dani Ceballos y Kubo Jugadores importantes de la plantilla, Militao, Varane, Nacho, Valverde y Brahim Díaz Y como vacas sagradas desde este Real Madrid, Courtois, Benzema, Modric, Casemiro, Mundi y Martín Ovega Está bien, ¿no? Yo la veo bien O sea, para mi gusto futbolístico Y para los errores que creo que ha cometido el Madrid Deportivamente en plan de dirección este año Yo creo que sí También esto es lo que yo me quedaría, ¿sabes? Después tengo que hablar con los jugadores uno por uno Y que me ven a Ceballos No, yo es que quiero jugar 38 partidos mínimos en la temporada Y digo, bueno, pues los vas a jugar en el Betis, ¿vale? ¿Sabes? Te vamos a buscar una sesión muy buena al Betis ¿Sabes? Entonces, claro A ver, yo entiendo, evidentemente Mira, Ceballos va a querer jugar Brahim va a querer jugar Kubo va a querer jugar Y Odegaard van a querer jugar Porque son cuatro sesiones que se han hecho este año Porque querían jugar Y no tenían puesto ¿Qué pasa? Pues ante esa situación, pues yo digo Vale, pues salida a jugar Ya está A Ceballos, ya Por edad quizás le buscaría una venta inmediata Y a los otros tres Si los cedería Si se da esa situación Pero si yo los cojo Y les digo Mira, muchachos Tengo a Modric con 38 años jugando ¿Vale, titula? Necesito un descanso, ¿vale? Así que vais a jugar Contra el Elche Levante, ¿sabes? Así, equipito de media tabla ¿Vale? Al Collano la copa Al Collano, claro Salgaría ese tipo de cosas Y por ejemplo Si tuviese la opción Tenerlos en el Castilla Pues mantendría Tanto a Blanco Como a Arribas y Chust Y me quedaría En primer equipo A Miguel Gutiérrez Y a Marvick Ojo, ¿eh? Que si tuviera esa opción De quedarte en primer equipo Y Mantenerlos en el segundo equipo Pues yo haría eso Más que cederlos, ¿eh? Yo voy a hacer mi tier list El Real Madrid Que es algo que Creo que lleváis tiempo esperando Y Bueno Pues vamos a empezar con Diego Courtois Diego Courtois No hay ningún tipo de duda Diego Courtois Es Baca Sagrada Aquí no hay ningún tipo de duda Ha sido seguramente El mejor portero de la temporada Clave en el Real Madrid Ayer creo que ¿Qué le había a Courtois? Un 10 Ayer le había a Courtois un 10 Es que No se puede Es que no puede ser menos Es que la temporada de Courtois No puede ser Menos El siguiente Dani Carvajal Dani Carvajal Posible venta Yo ayer a Carvajal Lo suspendí Creo que la temporada Carvajal es de suspenso Un lateral derecho Del Real Madrid El lateral derecho Titular del Real Madrid No puede estar toda temporada Lesionado Ha jugado 13 partidos De titular Y yo creo que Carvajal Si llega a una buena oferta Habría que pensar en venderlo Porque los problemas físicos De Carvajal No son solo de esta temporada Ya en temporadas anteriores Ha tenido problemas físicos Dos de las finales De la Champions Se las pierde Porque se lesiona Si no tuviese tantas lesiones Seguramente Llevaría años Siendo el mejor lateral derecho Del mundo Pero es que claro Es que Tiene una cantidad de lesiones Que el Madrid No se puede permitir Y yo creo que Si llega a una buena oferta Por él El Madrid debe venderlo Continuamos con el señor Eder Militao Hace un mes Hace un mes Militao Seguramente estaría Fuera del equipo A día de hoy Militao Importante Tampoco lo meto en Baca Sagrada Pero creo que Si tiene que ser Un jugador importante Vamos a ver con Ancelotti La continuidad que tiene En el equipo Si Ancelotti le da La alternativa como titular Y a partir de ahí Militao sigue creciendo En el Madrid Y el año que viene Podemos hablar de un Militao Como Baca Sagrada del Real Madrid A día de hoy Yo creo que es importante Es un buen tier Para el brasileño Continuamos con Sergio Ramos Yo no tengo ningún tipo de duda Con Sergio Ramos Creo que Debe salir del equipo El cachondeo de Sergio Ramos Esta temporada Con la selección Con las lesiones Con la renovación A mi este juego de Ramos Me gusta Cero Y creo que Ramos No debe seguir En el Real Madrid Que no debe renovar Con el Real Madrid Y que su etapa En el Madrid Ha acabado Otro central más El señor Rafael Barán A ver Se habla de que Barán No quiere renovar Bueno Al margen de la renovación O no de Barán A ver Si quiere renovar Si tiene intención de renovar Para mi Barán Importante Para mi Barán es importante El tema de la renovación Es algo que Aquí no se puede controlar Claro Si Barán ya tiene Su decisión tomada De no querer renovar Pues evidentemente Es una posible venta O es fuera del equipo Este año Es que si no quiere renovar Es fuera del equipo este año Pero claro Teniendo en cuenta El rendimiento de Barán Y tal Pues Entiendo que Barán debe seguir siendo importante Si no renueva Fuera del equipo Pero si renueva Si Ancelotti Lo consigue convencer ahora De que se quede en el Real Madrid Pues entonces Debe ser importante Siguiente del Real Madrid Es el señor Nacho Nacho ha tenido una gran temporada Pero claro No puedo meter a cuatro centrales En importante Y menos con Ancelotti Si todavía estuviese Conte O si todavía hubiese llegado Conte A la plantilla Mira Pero creo que Nacho No puede entrar en importante Por una cuestión de que Ya están ahí Milita o Barán Evidentemente Tiene que estar Alaba Entonces voy a meter a Nacho Como jugador de equipo Creo que Barán es mejor central que Nacho Aunque Barán de vez en cuando Se pierde un poco Pero creo que Barán Es mejor central que Nacho Creo que Alaba Va a ser un jugador más importante Por esa polivalencia que tiene Y Nacho Perro Pero te estás equivocando Te estás equivocando ¿Yo? Sí, sí, sí La tier list No es de cómo quieres tu plantilla El año que viene Es de cómo se ha desarrollado la plantilla Este año No, no, no No tengas en cuenta Alaba Ni esa mierda Es de cómo quiero que sea la plantilla El año que viene No, pues sería Tier list 21-22 Bueno, pero en función de lo que ha ocurrido La 20-21 Soy yo, eh A ver Yo he hecho mi tier list En base a A cómo se ha desarrollado la temporada No a lo que quiero Para el año que viene Ya, pero Estamos haciendo el día 2 de junio El día 2 de junio Sabemos que Alaba es nuevo jugador del Real Madrid Bueno, bueno, bueno Yo solamente le estoy diciendo eso Yo solamente le estoy diciendo como Claro Es que el día 2 de junio También sabemos que Ramos Todavía no ha renovado Si Ramos hubiese renovado Hombre Yo no lo pondría fuera del equipo Pues yo sí, igualmente Como he puesto más abajo A Lucas Vázquez Sin saber que ha renovado O que está para renovar Yo qué sé Bueno Yo a Nacho Lo pongo como jugador de equipo Porque creo que Varane es mejor central Y porque Creo que se le tiene que dar Más importancia a Militado Porque puede tener una proyección Que Nacho a sus 30 años no tiene Básicamente por eso Creo que Nacho Lo pongo un tier por debajo Jugador de equipo Y creo que Nacho Sinceramente A pesar de la gran temporada Que ha tenido Va a ser el cuarto central Otra cosa es que salga Varane Con la salida de Varane Pues Nacho seguramente Pasaría a ser importante Y yo quizá de cuarto central Me quedaría Víctor Chust Pero Eso claro Eso depende de Varane Depende de Rafael Varane Y creo que no tanto Eso es el jornal Porque eso es el jornal Que parece que va a salir El siguiente, chicos Eden Hazard Hazard, Hazard, Hazard Hazard estoy Entre posible venta Y fuera del equipo Fuera del equipo Fuera del equipo Fuera del equipo Mira, lo de Hazard Es lamentable Es un jugador que ya Al margen de lesiones Su rendimiento Ha sido lamentable Ha demostrado ser poco profesional El día que te elimina Chelsea En las semifinales De la Champions Se pone a reírse Con los compañeros Se pone a reírse Cuando te acaban de eliminar En las semifinales De la Champions Un partido en el que Has estado desaparecido Por completo Yo creo que Hazard ha mostrado Poco respeto Hacia el Real Madrid Poco respeto Hacia sí mismo Hacia su trabajo Y yo creo que Hazard Debería ir fuera del equipo No va a ir Sabemos aquí perfectamente Que no va a ir Pero yo creo que Debería ir fuera del equipo Yo no aguantaría Hazard Ni un día más Siguiente verde De la Madrid Es Toni Kroos Que con Toni Kroos No tengo ningún tipo de duda Toni Kroos Vaca sagrada Creo que se le debe dar Más rotación De la que ha tenido este año Toni Kroos El último mes Mes y medio de competición Ha llegado Físicamente Quemadísimo Creo que necesita rotación Necesita rotación Y con un poco más de rotación Un poco más de descanso Toni Kroos Ha visto que Bueno Que os voy a contar yo De Toni Kroos Que no supáis Indiscutible el Real Madrid Pero eso A ver si Ancelotti este año Le da un poquito más de descanso De que le ha dado Ciudad Karim Benzema Tampoco tengo ningún tipo de dudas Vaca sagrada De hecho aquí no vamos a perder Mucho tiempo Porque el siguiente también Que es Luka Modric Pues más de lo mismo Más de lo mismo Aunque como digo A Kroos y Modric Cuidándolos Cuidándolos físicamente Porque no están ya Para meterse La cantidad de partidos Que se metían otros años Y Modric ha aguantado mejor Modric ha aguantado mejor Que Kroos Pero Pero ojo Ojo a ver si Llegan otros jugadores Que puedan Aportar en esa En esa rotación Al Madrid El siguiente Marco Asensio Yo con Marco Asensio Chicos no tengo ningún tipo de duda Sabéis que he sido muy crítico con Asensio Así que tampoco os tiene que sorprender Que yo lo coloque fuera del equipo Yo no aguanto Asensio Ni un partido más La verdad Un jugador que Que no se atreve Que le faltan Le faltan huevos Le faltan huevos Así hablando claro Le faltan huevos A Marco Asensio Y que no lo aguanto Que no lo aguanto Ni un partido más Yo lo vendía Igual que al señor Marcelo Otro más que me cargaba Adiós Muy buenas Gracias por todo Marcelo Leyenda absoluta del Real Madrid Pero Adiós Adiós muy buenas La situación del Unin La comentaba antes con Manu Yo lo dejaría como jugador de equipo Porque al final Es que la posición de portero Es muy complicada Buscarle una cesión ahora al Unin Una cesión en un equipo En el que puede que no juegue Mira Están en Madrid No están jugando partidos Pero están aprendiendo de Courtois Esperemos que les sirva de algo Y bueno No sé si Jugará algunos partidos más este año No sé ¿El culé se llama Manu? Sí, se llama Manu Confirmamos Casemiro Casemiro Va a casa grada No tengo ningún tipo de duda Ayer le puse un 10 a Casemiro Quizá un poco Un poco inflado Pero Pero no Ya no tengo ningún tipo de duda Con Con Casemiro Como tampoco la tengo con Fede Valverde Es que Fede Valverde Estoy un tema de vaca sagrada Importante Lo voy a poner importante Porque ha tenido Esta temporada Ha tenido lesiones Ha tenido el COVID y tal Y no ha podido jugar tanto Pero yo creo que Fede Valverde Vamos Este año importante Con previsión de que el año que viene Sea vaca sagrada Al igual que Militao Vale Después de Valverde Tenemos al Siguiente Lucas Lucas Vazquiño Cafucas Cafucas Está a punto de renovar Por tres temporadas Merecido Y yo me lo quedaba Yo me lo quedaba En qué rol En rol de jugador de equipo No jugador que te puede cubrir Puesto lateral derecho Pero es que yo creo que el Madrid Tiene que fichar A lateral derecho Así que yo apuesto por Lucas Como jugador de equipo Como suplente A lateral derecho seguramente También alguna vez Te puede aparecer en banda Aunque con menos De vendimiento Así que yo meto A Lucas por ahí Y claro Metiendo a Lucas por ahí A ver Odriozola Yo ayer apruebo a Odriozola Ayer aprobé a Odriozola Sobre todo por este trámite final ¿No? Pero claro Si te quedas a Lucas Que te lo vas a quedar Porque va a renovar Y que yo me lo quedaría Porque me parece Lucas Un gran jugador de equipo Un jugador que siempre Da el máximo Claro Haciendo yo esta previsión Por mucho que aprobase Y era Odriozola Yo creo que Odriozola Tiene que salir Voy a incluirlo En posible venta Voy a incluirlo En posible venta Odriozola Es complicado No sé si tanto Como fuera del equipo Porque cuando se le ha dado Continuar en este tramo final De repente se ha visto Que Odriozola Oye Quizás no es tan malo Quizás no es tan malo ¿No? Quizás Madrid Lo fichó por algo Quizás jugaba Con la selección española Por algo Lo que pasa es que claro Es que yo ficharía A un lateral derecho Y yo Apostaría por Lucas Como el suplente Entonces claro En ese sentido Odriozola se me queda Sin sitio Al final la plantilla Es de 25 Al final la plantilla Es de 25 Entonces podría ser Compatible que se quedase Lucas y Odriozola Odriozola como suplente De lateral Y Lucas Bueno pues algún día Te puede aparecer de lateral Te puede aparecer de De extremo Te puede completar ahí Un poquito la plantilla Voy a dejarlo Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Con Odriozola Como posiblemente Vinicius No sé qué vais a opinar En el chat Yo ayer aprobé La temporada de Vinicius Pero Es que Vinicius No vale para el Real Madrid Yo lo siento mucho Vinicius lleva Tres temporadas completas En el Real Madrid Y Vinicius sigue decidiendo Igual de mal Y sigue tirando Igual de mal Que cuando llegó Un jugador Que no muestra evolución En tres temporadas No sé yo si las va a mostrar En cuatro, cinco o seis Yo creo que Vinicius Es un jugador Que no vale para el Real Madrid Porque es un jugador Que tiene potencia Que tiene desbordes Que tiene regate Que tiene Y que cada vez Que llega al área Falla Y es un jugador También De partidos Con un contexto Muy determinado Que es un contexto De que el Madrid Repliega Y contragolpea En ese contexto Vinicius Tiene sentido Pero en partidos En los que el rival Del Madrid Se cierra Que nos hemos visto Muchos esta temporada Vinicius desaparece Porque Vinicius Sin espacios Sería Pero sería Que flipas No sabe Moverse sin espacios No sabe Tirar paredes Es que Cuando veamos A Benzema Tirando paredes Con el MAP En la Eurocopa Veremos a Benzema Liberado A Benzema feliz Porque Benzema Intenta tirarle Una pared a Vinicius Y es imposible Y es que no puede Es que Vinicius Sabe correr Sabe Tiene desbordes Tiene buen regate Pero te vale para eso Para partidos En los que el Madrid Tiene espacio Y el Madrid Tiene espacio En muy pocos partidos En la temporada Entonces Vinicius Fue importante Contra el Liverpool Contra la tabla La banda también Tuvo su momento Contra el Barça Pero ya Entonces yo creo Que es un jugador Que no sirve para el Madrid Un jugador Que no sabe tirar Que no sabe pasarla Lo siento Pero yo Cada vez que me inicio A jugar Me desespero Cada vez me desespero más Y Y sé que no va a salir Pero por mí Saldría Bueno No sé si hay que hacer Algún comentario de hijos Creo que no Creo que no Vamos con Mendy 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 va a casa sagrada Mendy va a casa sagrada Mendy indiscutible Mira Mendy es uno de los Grandes aciertos de Zidane Uno de los pocos Aciertos de Zidane Que ha tenido con su fichaje La verdad Hay que decirlo Pero Mendy es uno De los grandes aciertos Un jugador que En general Era desconocido Nadie conocía a Mendy Conocíamos a Benjamin Mendy El lateral del City Pero a Ferland Mendy No lo conocía nadie Y llegó del Lyon Casi 50 millones Se gastó el Madrid en él Y se demostró Que es un gran lateral Defensivamente Seguramente el mejor del mundo Y ofensivamente Pues a ver si Ha cogiendo Cositas A ver si va mejorando Un poquito Con Con el paso del tiempo Pero ya este año Se le ha visto alguna cosita Ha marcado algún gol importante Y ahí queda El Francés Mariano Yo soy team Mariano Pero es que Mariano Yo creo que ahora mismo Mariano está Está muy quemado Es que tampoco se le han dado Oportunidades Tío Es que en la temporada De Mariano Es casi de un Sin calificar Mira Teniendo en cuenta Las necesidades Que tiene el Madrid Yo creo En otras posiciones Y que prefiero A Mariano Por delante de Jovic Igual me quedaba Mariano Mira Lo voy a meter En posible venta Lo voy a meter en posible venta Igual hasta me quedaba Mariano Dependiendo de como vaya el mercado Y tal Es que igual hasta me quedaba Mariano Es que yo soy team Mariano Yo soy team Mariano Lo que pasa que A Mariano Lo comenté ayer Yo creo que se lo ha visto jugar Con mucha ansiedad Ha tenido pocos minutos Cuando ha salido Ha querido demostrar Muchas cosas En muy poco tiempo Y eso le ha penalizado Claramente No sé Si de repente A Encelotti Esta temporada Le damos oportunidades Que si Mariano Se queda en la plantilla Y es el suplente de Benzema Este año Encelotti le va a dar Más minutos que Zidane Eso tenedlo clarísimo Porque Encelotti Rota mucho El puesto delantero Y Rota mucho Quiero decir En los partidos Que a lo mejor A la minuto 70 Te cambia Benzema Que eso es algo Que Zidane no hacía Que a lo mejor Mariano salía 5 minutos Si salía Es que Mariano jugaba Un partido cada 3 Y salía 10 minutos Que claro Que con esta continuidad Es imposible Yo le daría Le daría Le daría Una oportunidad Como suplente De verdad Porque este año Ha sido suplente Pero ha sido Un suplente De mentira Ha sido un suplente Que es lo que digo Ha jugado 10 minutos Cada 3 partidos Que Que hacemos con eso Que no puede No puede hacer absolutamente nada Y a mi Me convence más Mariano Que yo he dicho Así que yo lo metería Lo meto como posible venta Si llega una buena oferta Por él Pues mira pues Adiós Mariano Muchas gracias por todo Pero No me molestaría Que se quedase en la plantilla Mariano y Joich Es como el Iguain Mence mal El problema es que Ni son tan buenos Ni se sabe Quien de los dos Es el bueno Pues básicamente Mira Mariano Uno de los supuestos Partidos que jugaba Han sido 30 segundos Otro 2 minutos Otro 5 minutos El partido que me ha jugado Siendo suplente 15 Es que es eso Es que es imposible Y no es que salga Todos los partidos Un poco No no Es que a lo mejor Salía 15 minutos un día Y ya hasta dentro De 4 partidos No volvía a salir 2 minutos Es que Es que la temporada De Mariano Está cercana Al sin calificar Pero bueno El último de la plantilla De Real Madrid Es Rodrigo Boves La temporada De Rodrigo Ha sido difícil Me parece Rodrigo Mejor jugador Que Vinicius Eso yo creo que Nadie lo Discute Yo creo que Rodrigo En lo poco que ha jugado Ha demostrado más Que Asensio Y que Vinicius No sé si tanto Como importante Pero bueno Yo creo que Rodrigo Puede ser jugador De equipo Yo creo que puede ser Jugador de equipo Y que puede Que puede ser El Madrid Yo creo que sí A ver si Claro también Esta temporada Ha estado 3 meses lesionado Eso tampoco ha ayudado Pero yo creo que Rodrigo puede ser Puede ser importante Vamos a ver la continuidad Que tiene La próxima temporada Empezamos con los jugadores De Castilla Con Arribas Bueno Arribas De momento le buscaría Una cesión Ha jugado muy poquito Ha participado en 10 partidos Pero en poquitos minutos Yo tampoco le he visto Nada espectacular El tiempo que ha jugado La verdad No le he visto Nada así espectacular Le buscaría una cesión Una cesión O mantenerlo en el Castilla Como no he puesto La opción de mantenerlo En el Castilla Lo pongo en el tier De cesión Antonio Blanco Es el siguiente Antonio Blanco Jugador de equipo Antonio Blanco Ha jugado muy poco Ha jugado 4 partidos 2 de ellos De titular Lo vimos ayer Pero a mi Antonio Blanco Lo poco que ha jugado Me ha gustado Me ha gustado Antonio Blanco En ese centro de campo Compartiendo creo Un partido con Modric Otro con Casemiro Y creo que es un jugador Que puede jugar En el Real Madrid Buena salida de balón Buen desplazamiento En largo Bueno al corte En lo poco que se ha visto Es un jugador Que ha demostrado Que yo creo que puede jugar En el Real Madrid No titular Pero si puede ser El sustituto de Casemiro Que no lo tiene Entonces Yo creo que Antonio Blanco Se puede quedar en la plantilla Perfectamente Vale Antonio Blanco Por ahí Víctor Chust Víctor Chust Para mi depende De lo que ocurra Con Varane Si Varane sale Me parece que Víctor Chust Puede ser el cuarto central De Real Madrid La próxima temporada Si Varane se queda Víctor Chust O bien Se queda en el Castilla O bien se le busca Una cesión En un equipo De segunda O primera división Víctor Chust Está relacionado Con el futuro De Varane Para mi Varane Se debería quedar En la plantilla Pero bueno Si no quiere renovar Tiene que salir este verano Y si sale este verano Creo que ese hueco Lo puede cubrir Chust perfectamente Que los cuatro centrales De Madrid Pueden ser Militao Nacho Alaba Y Chust Me parece que pueden ser Los cuatro Perfectamente ¿Tiene 20 años o 22? Es que ahora dudo de su edad No, tiene 20 20, no Creo que tiene 20 o 21 Por ahí anda Vale El último jugador del Castilla Es el señor Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez Un jugador que le ha quitado El puesto a Marcelo Y que yo creo que puede ser Jugador de equipo Del Real Madrid Y que puede ser Perfectamente El suplente De Fernan Mendir Al final Mendir Es un jugador Que se ha metido Casi 40 partidos Esta temporada Que solo ha tenido Problemas físicos En el tramo final Es un tío que físicamente Aguanta Lo que le eches encima Y que para los 10 partidos 10, 15 partidos Que va a jugar el suplente Creo que te los puedo descubrir Perfectamente Miguel Gutiérrez Que se ha visto En los últimos partidos de liga Que es un jugador con calidad Que ofensivamente Diría que es incluso mejor que Mendir Tiene más técnica que Mendir A la hora de atacar Y que bueno Tiene mucha más energía Que un Marcelo Que está ya acabadísimo Pero ¿Quién no le quita El puesto a Marcelo? Buena pregunta Buena pregunta Porque se lo quitó Reguilón Hace 3 temporadas O hace 2 Hace 2 temporadas Se lo quita Reguilón Y este año Se lo ha quitado a Mendir Se lo ha quitado a Miguel Gutiérrez Ya Marcelo está Está como está Pero yo creo que Miguel Gutiérrez Puede ser perfectamente El suplente lateral izquierdo De Mendir Chicos Vamos a entrar Con los cedidos Empezando por Martin Odegaard Importante Yo confío en Martin Odegaard Creo que esta temporada Se le han dado pocas oportunidades Creo que si se hubiese quedado La plantilla Al final La decisión de irse en enero Es suya Pero si Zidane No hubiese aceptado Que hubiese salido cedido Se habría quedado Igual que rechazó en su momento Que se fue ese disco Podría haber rechazado Que se fuese Odegaard Si acepta que se vaya Odegaard Porque tampoco le gustaría mucho Tampoco le va a dar minutos O lo que sea Creo que Odegaard Tiene que empezar a ser importante En Madrid Los partidos que se ha metido Modric Ayer lo vimos 43 partidos de titular De Luka Modric En esta temporada No se puede meter 43 el año que viene Y menos viniendo de Eurocopa Y creo que Odegaard Tiene que entrar ahí Creo que Odegaard Tiene que empezar a entrar ahí Claramente Continuamos con Dani Ceballos A mi es que Ceballos No me parece mal jugador Pero no le veo sitio A la plantilla Porque si yo me quedo Con Casemiro Cross Modric Valverde Odegaard Y Antonio Blanco Os siento pero no hay sitio Para Dani Ceballos Creo que una cesión Ya a estas alturas No tiene sentido Después de dos años cedidos Entre posiblemente Y fuera del equipo Entendiendo la competencia Que hay Y que Ceballos se fue Por la competencia que había Pues fuera del equipo Entendiendo la competencia Que hay Y que Ceballos No se quedaría Con esa competencia Pues eso Fuera del equipo Gareth Bale Bueno si lleváis aquí Un rato en directo Conmigo No hace falta Que dé muchos detalles Gareth Bale Evidentemente Evidentemente Bale No No Bale nada Adiós Cubo El año de Cubo Ha sido difícil No sale cedido Al Villarreal Parece que Parece que puede ir bien Un Villarreal que competía En la Europa League Que competía También en la Liga Por esas posiciones europeas No se le dan oportunidades A Cubo en Liga Porque es una realidad A Cubo no se le dan minutos En Liga Esto es una realidad Jugó la Europa League Con el Villarreal A fase de grupos y tal Y Cubo se quiso ir en En el mercado de invierno Porque no estaba jugando Y se va al Getafe Y tampoco juega en el Getafe Y tampoco juega en el Getafe Ha sido prácticamente Un año perdido de Cubo Tiene hueco en mi Real Madrid Cubo No lo se No lo se No lo se Si tiene sitio Voy a dejar a Cubo ahí Ahora mismo Es que no se que No se donde voy a meter a Cubo Mira Bueno si Mira Ahora mismo Lo voy a meter en cesión Ahora mismo Lo meto en cesión A Cubo eh Lo meto en cesión Lo meto en cesión A Takecubo Brahim Me creo a Brahim eh Me creo a Brahim en el equipo eh Me creo a Brahim en el equipo Si Apostaría por Brahim Tío Brahim mira Estuvo Llegó en la temporada esta de Solari Llegó en la temporada de Solari Cuando llegó Tuvo algunos minutos Después si que es verdad que desaparece del equipo Y al final de temporada En esos últimos partidos En los que el Madrid ya estaba afuera Y llegó Volvió a Zidane De repente Zidane lo puso a jugar Dos o tres partidos seguidos Y ojo Brahim eh Ojo Brahim Se va este año al Milán Hace una gran temporada en el Milán Brahim De hecho el Milán quiere quedarse a Brahim Díaz Para mi es que Brahim es mejor que Bastante mejor que Vinicius Lo que pasa que no es brasileño Si Brahim Díaz fuese brasileño Brahim Díaz seguramente estaría ahora mismo en la plantilla del Real Madrid Si Brahim Díaz hubiese costado los 45 millones de Vinicius Seguramente Estaría en la plantilla del Real Madrid Yo creo que Brahim Puede entrar en esa rotación el año que viene Yo creo que puede entrar en la rotación En esa rotación el año que viene Que puede ser un buen suplente Un mejor suplente que Vinicius Un mejor suplente que Asensio Incluso un mejor suplente que Rodrigo Boves Ahí ahí andaría Yo creo que Brahim debe tener una oportunidad Yo creo que Brahim debe tener una oportunidad Y yo me quedaría Brahim Yo me quedaría Brahim en el equipo Eh señores Jesús Vallejo Pitágine en su momento Vallejo Lo ficha el Madrid de Zaragoza Se queda lleno de Zaragoza No sé ni dónde voy a poner ya los jugadores que quiero fuera de la plantilla No me caben tío Pongo por aquí no sé Pongo por ahí un poco pisándose Vallejo Eh lo ficha el Madrid de Zaragoza Eh jugando con la sub-21 y tal No le va mal a Vallejo Se va un año cedido al Intra Y hace una buena temporada allí en Alemania Vuelve al Madrid Tiene una temporada de muchas lesiones Como cuarto central tampoco juega mucho Eh después cree que se va cedido a El año pasado se va cedido a los Wolves No juega y a mitad de temporada acaba en Granada Este año acaba en Granada también Sinceramente no sé cuánto ha jugado en Granada Pero creo que no ha sido titular Allí Habrá jugado sus partidos Pero creo que no ha sido indiscutible en Granada Y yo creo que ya el tiempo de Vallejo Se ha acabado Yo creo que ya Vallejo tiene que Tiene que salir Y por último chicos Solo queda uno Tienes un hueco entre Vini y Ceballos para poner a Vallejo Si porque vaya Lo de hijo Lo de hijo tiene tela Pero solo queda uno chicos Si es Luka Jovic Luka Jovic Yo lo siento mucho Yo creo que es un jugador que no vale para el Real Madrid No sé dónde voy a ponerlo Voy a ponerlo por aquí Que no tape demasiado Mira yo creo que Luka Jovic no vale para el Madrid No vale para el Madrid Estuvo aquí Que Tuvo pocos minutos Hay que decir que tuvo pocos minutos Pero los pocos minutos que tuvo Tampoco Jovic se demostró demasiado Se le ve a un jugador como Como que no tiene ganas Como que no tiene energía Por lo menos yo cuando veo a Mariano saltar al campo Va con ganas Va con energía Va a morder siempre A los rivales Jovic se le ve que va un poco ahí A lo suyo Jugador muy frío Y después los datos son los que son Jovic ha marcado creo Un gol con el Real Madrid En final Jovic ha marcado Un gol con el Real Madrid En temporada y media Ha jugado poco Vale Ha jugado poco Es que tampoco se ha ganado más minutos El El tiempo que no ha estado Y si que Jovic ha tenido cierta continuidad Zidane intentó Darle la oportunidad a Jovic Tampoco le dio Siete partidos seguidos Pero Si que dos Dos No sé si tres Partidos consecutivos De titular Y No terminó Jovic tampoco De demostrar demasiado Con Benzema No ha terminado de combinar bien Ahí yo no sé si por fallo de Zidane o qué Pero Cuando jugaban Benzema y Jovic juntos El que se retrasaba normalmente Que media punteaba un poco Era Jovic Y dejaba Benzema arriba como referencia Yo quizá ahí habría invertido los papeles No sé si eso decisión Decisión de los jugadores O del propio Zidane Pero yo creo que Jovic No se ha terminado a adaptar Madrid A mitad de temporada se fue al Eintras Que se dijo Oh ha marcado dos goles en su debut Bueno Ha acabado marcando cuatro goles Marcó dos goles el día de su debut Y dos goles más En el resto de partidos que ha jugado Jovic Tiene toda la pinta de El típico jugador One season wonder Haces una gran temporada Haces la temporada de tu vida Y a partir de ahí Se demuestra tu nivel real Que no es el de esa temporada Para mí que Jovic es un one season wonder Que es un jugador que tuvo esa explosión esa temporada El Madrid Se comió la mentira de Jovic Y aquí estamos ahora con Que no se sabe que va a pasar con Jovic realmente Bueno vuelve al Madrid Vuelve al Madrid Veremos si Ancelotti le ha dado la oportunidad o no Pero Yo creo que no Yo creo que no sinceramente Y con estos chicos Con estos chicos Con ese tier list Donde no me caben los jugadores fuera del equipo Acabamos este Este tier list Del Real Madrid Hacemos un repasito rápido A lo que sería ¿Cubo al final lo he dejado en cesión? Sí, yo creo que sí A ver Dejo a seis jugadores en vacas sagradas Más cuatro importantes son diez Y otros siete En jugadores de equipo son diecisiete Más alguno que se pudiese quedar de la posible venta Diecisiete Más algún fichaje Kilian Pues eso Vamos a ver el tier list Que cerramos aquí Del Real Madrid Dos mil veinte Dos mil veintiuno Fuera del equipo Yo dejaría a Sergio Ramos Fuera del equipo Significa venta Para que vaya un poco así perdido Sergio Ramos Azar Asensio Marcelo Vinicius Junior Isco Ceballos Vallejo Y Luka Jovic Cedidos Yo dejaría A Sergio Rivas Víctor Chust Víctor Chust en función de Varane Si Varane no quiere renovar Varane fuera Y Chust en plantilla Jugador de equipo sería el tier Si Varane se queda pues Víctor Chust O bien en el castillo O bien cedido A cubo también le buscaría otra nueva sesión Como posibles ventas Dani Carabajal Álvaro Dirozola Y Mariano Jugador de equipo yo mantendría Nacho Lunin Lucas Rodrigo Antonio Blanco Miguel Gutiérrez Y Brian Díaz Como jugadores importantes Militao Varane Valverde Y Martín Odegaard Y arriba En el top tier Como vacas sagradas del Real Madrid Courtois Cross Benzema Modric Casemiro Y Fernand Mundi Chicos este es mi tier list del Real Madrid Esto si es una revolución Lo que vamos a ver este verano en el Madrid No tiene pinta de revolución Porque Ancelotti Está diciendo que Bale puede hacer una gran temporada Pero Yo aquí Lo que planteo es una revolución de verdad Una limpieza de verdad del Real Madrid Y apostar por Odegaard Y apostar por Brahim Y apostar por el Castilla Por Blanco Por Miguel Gutiérrez Y apostar por supuesto por fichajes A esta plantilla evidentemente Le faltan fichajes Bueno chicos Gracias por estar aquí Nos vemos mañana Con más Chao 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 chao